En México, esta mañana el ahora presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador rindió protesta para así pasar a la historia como el líder izquierdista con mayor preferencia electoral superando el 50% de los votantes el pasado 1 de julio. Ante funcionarios y cientos de invitados, López Obrador ofreció un mensaje en que detalló parte de lo que hará en su gobierno, tras sus palabras los ahora partidos de oposición expresaron diversas cosas. Entre ellos está la opinión del senador del PRI, Mario Zamora Gasteum quien a través de cuenta oficial de Facebook aseguró que apoyará todo lo que sea de beneficio para México. Estamos determinados a ser una oposición responsable, crítica y constructiva, apoyaremos todo lo que sea de beneficio para México, escribió el sinaloense. Además Mario Zamora agregó que, los senadores del PRI asistimos a la sesión de Congreso General para la toma de protesta del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, Ivanka Trump y Mario Zamora Gasteum. Foto, cortesía durante la toma de posesión de AMLO, el presidente de México agradeció a Donald Trump y a Ivanka por haber asistido a su toma de posesión. Una vez que AMLO mencionó el nombre de la hija de Trump, decenas de los presentes comenzaron a aplaudir que de alguna u otra forma, el gobierno de Estados Unidos se haya hecho presente. Aunque cabe señalar que esto ocurre luego de que meses antes, hubiera una fuerte tensión por Internet entre el gobierno mexicano y estadounidense por las polémicas declaraciones de Donald, AMLO así agradeció el apoyo de Trump, el cual se vio respaldado por las decenas de aplausos que se desataron tras nombrar la presencia de la hija del presidente estadounidense. Imagen especial, el debate Andrés Manuel López Obrador inició su administración este 1 de diciembre y terminará el próximo 2024. Punto. En esta nota, AMLO Mario Zamora Gasteum toma de protesta toma presidencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!